¡Estámonos a poquitos! ¡La Katsubsita es mía! ¡Nueva Katsubsita del Fuerte! ¡Especial para niños! ¡Lanzo para tu Fuerte! ¡Mobren Fuerte! ¡Junta a tus luchadores favoritos! ¡Coleccionanlos! ¡Somos ustedes! ¡Y pégalos en tu álbum Colosos de la Lucha Libre! ¡Ven a tus tiendas de helados o andan! ¡Y en la compra de cualquier producto y 300 pesos! ¡Llévate un sobre con 5 estampas! ¡Y toda la emoción de la Lucha Libre! ¡Álbum Colosos de la Lucha Libre! ¡Disfrútalo sin límite de tiempo! La deshidratación por diarrea puede provocar la muerte. Evítala. Prepara un sobre de vida suero oral. Lávate las manos. En un litro de agua limpia disuelve bien todo el contenido del sobre. Ofrécele a cucharaditas todo el suero que el niño acepte mientras tenga diarrea. Continúa alimentándolo. Después de 24 horas, prepara un nuevo sobre. Con vida suero oral y comida, salvará su vida. Tienes los cuatro puntos cardinales para ubicarte geográficamente a favor del que está robando la atención del mundo deportivo. El regreso de Diego Armando Maradona. Ahora, junto con el Sevilla, se enfrenta al Atlético de Bilbao. Ubícate a su favor. Atlético de Bilbao contra Sevilla. Domingo, 5 de la tarde, por Canal 4. Ver para saber.